Pues no sé qué contarte. Creo que fue el último concurso que hice. Fue con el cuarteto que estoy ahora, el Concept Store, que éramos cuatro compañeros del mismo máster, violinista, saxofonista, acordeón y percu. Y eso, nos encontrábamos en el mismo máster. Funcionaba por lo típico de este máster. Oye, vamos a montar este dúo. Oye, pues mira, este trío. Oye, pues tocamos esto. Al final dijimos, vamos a montarnos los cuatro, a ver qué pasa. Y hay un concurso bastante potente aquí en Suiza, cada dos años, de música contemporánea. Los concursos en Suiza, la verdad es que son bastante bien pagados, los premios. Y nos vimos que era nuestro último año, como estudiantes de este máster, los cuatro éramos residentes en Suiza, que era un requisito para poder participar. Y nos juntamos y nos preparamos el repertorio. Fueron cinco encargos que hicimos, cada cual más difícil. Es que eran tres rondas. Eran tres rondas y la última, no me acuerdo, como media hora. Cinco encargos. Todo tal que durante el curso estuvimos cada uno con sus proyectos. Tampoco teníamos las cinco obras todavía enteras. Teníamos todavía otras cosas como para empezar ya a prepararlo. De tal manera que decidimos, esto fue en agosto, decidimos en julio, juntarnos como doce días, mañana y tarde, a ensayar como locos todo el concurso. Imagínate cómo acabamos ahí, ¿no? Una tensión ya acumulada de decir, por favor, esta rutina está acabando conmigo. Pero bueno, fue bien el encuentro, nos fuimos cada uno a su casa. Y en agosto, no me acuerdo, rollo un 15 de agosto, empezaba el concurso. Total que yo, poco antes de eso, me fui a ver a un compañero de aquí, a Alejandro Limana. Él es de Huesca. Me fui a las fiestas de Huesca. Dije, voy a ver a mi amigo en su hábitat natural, ¿no? Total que estando en las fiestas de Huesca, yo vio, me resbalé y me rompí de la mano derecha. Eso es, el escafoides. Que yo hasta entonces no sabía ni lo que era el escafoides. Me rompí el escafoides, su madre me llevó al hospital a Llin Huesca y me pusieron una escayola. Claro, yo hasta entonces solo me veía la mano hinchada. Ya, no te veías la muñeca directa. ¿Veías la mano, un bulto y el codo? No, el codo no, no. Es solo... Sí, pero vamos, pero que era todo esto, me refiero. La muñeca no la veías. No, ni la muñeca ni el dedo gordo. Era hasta aquí y hasta aquí. Y me inmovilizaron en el hospital, allí en Huesca. Yo desesperadamente, o sea, yo llorando como en mi vida, de decir, ¿qué va a pasar? Porque claro, una cosa es un concurso que hagas tú, tú para ti. Pero cuando ya es un grupo de cámara en el que hay dinero invertido en los estrenos, en los viajes, tantísimas horas ya invertidas y que además nos sentíamos que esto empezaba a sonar bien. Era de nuestras primeras experiencias como grupo, como cuarteto y nos veíamos con un repertorio que funcionaba muy bien y con un sonido muy bien trabajado al final. Claro, te ves con la escayola, yo lo primero que pienso es, esto se va todo al garete. Venga a llorar, venga a llorar, al final hablo con ellos, vuelvo a Valencia y les digo, a ver, yo creo, porque claro, como te digo, tenía el dedo gordo inmovilizado y la muñeca también. Sí, sí, a ver, aquí y todo el dedo gordo. Yo creo que, de la mano derecha, los dedos para tocar el saxo yo creo que, moverlos los puedo mover. Y ellos, bueno, venga Pablo, vamos a intentarlo. Total, que yo decidí, quedaban 12 días para llegar a Basilea junto con mi cuarteto y una vez allí, 4 días, 5 más ensayos y ya empezaron. Y yo durante esos 12 días en Valencia decidí tener un reposo absoluto. Dije, bueno, a ver, hasta lo poco que sé de huesos, eso se tiene que inmovilizar y ya está. Venga, voy a parar del todo, simplemente hacía un poquito de, no sé, notas largas con el tuder para no perder al menos en bocadura y ya está. Llegué allí, llegué allí, claro, mis amigos estaban avisados, pero fue un shot de dar al primero un abrazo, todas las callonas en la espalda. Madre mía, ¿qué está pasando? Fue un shot para todos, pero bueno, primer ensayo. El antebrazo, pero hinchadísimo. Un amigo mío, fisio de mi pueblo, que me ayudó mucho en los 12 días de antes, le llamé ahí llorando, ¿qué pasa? Nada, Pablo, seguro que es porque está muy apretada, aflójatela, ya que vas a darle movimiento y has tenido... Parado todo, decía, madre mía, el alto iba muy bien, no puedes apoyar, pero bueno, con el arnés más o menos. El barítono, sin dedo gordo, se me echaba para adelante... Pero bueno... O sea, se me... Un montón, tío, esto se ría... Me lo apoyaba en la rodilla... Un montón de entradas que daba yo, se las pasamos todas a la violinista o al percu, me acuerdo... Claro, todo esto a cuatro días del concurso... Y nada, al final fue... Al final decidimos reírnos. Yo me reía menos, la verdad, porque estaba bastante tenso, porque no sabía qué podía pasar en mi mano. No pasó nada, evidentemente. Decidimos tomárnoslo con tranquilidad y decir, bueno, mira, si hay que cambiar alguna entrada y ya se descuadra un poco la cosa... Bueno, esto es lo que tenemos, hemos hecho lo que hemos podido y ya está. Y nada, la primera ronda, ya el jurado me preguntó, me dijo, ¿qué llevas en la mano? Porque mi amigo, la acordeonista, toca con, no te sé decir, como una... Como una malla. Sí. Como tiene que deslizar los dos antebrazos, se pone, no puede tocar ni con ropa normal ni con el brazo. Se pone una tela para poder deslizar tranquilamente. Me dejó una negra así y quedaba un poco más elegante. Me preguntaron ya el primer día, ¿qué te pasa a ti en la mano? La segunda ronda ya era el más conocido del concurso. El resto de la gente me preguntaba, oye, ¿en serio tocas así? Y nada, al final fue bien. Es lo que pasa, porque era un grupo de cámara. Éramos cuatro y nos ahorrojamos mucho los unos a los otros tocando. Y fue una energía colectiva que hizo que el escafoides no hiciera falta para nada. Y al final fue bien, fue bien. A ver, había un momento, se ha cortado, pero no te preocupes, que era simplemente cuando estabas explicando lo del barítono y la posición, que imagino que era imposible y que había entradas que tú no las podías dar porque no podías levantarlo y tenías que dárselo a otra persona, ¿verdad? Las del barítono sí que las continué dando. Eran solo las del soprano. Las del barítono no las daba porque... Las del soprano, claro. El barítono lo único que pasaba es que si dejas de apoyar con la mano derecha, por el peso natural, se te va para adelante. Sí, sí. Pero las podía dar con todo el cuerpo. Era un circo. Las del soprano sí que era imposible porque me caía. Me caía. No me acuerdo cómo lo hice, pero estaba yo un poco... O sea, que al final hiciste ese concurso y todo. Sí, sí, ya te digo. Es que fue una inversión enorme y fui yo quien dijo... Chicos, yo, el vuelo que ya tengo pagado, yo lo voy a coger. Yo me voy para allí. Y decidimos... Hombre, ellos eran... Ellos me decían, Pablo, a ver... Piénsatelo. 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 Sí, hay mucho trabajo ya invertido y dinero y tiempo. Sí. Pero quizás la salud es lo más importante. Ya. Yo me atreví y ya te digo. Quitando el primer ensayo, que se me hinchó la mano, que parecía que era una morcilla, y lo pasé muy mal mentalmente. Quitando eso, al final fue divertido. Al final, como está inmovilizado, no sé, nada malo puede pasar. Hombre, sí, me hizo una moradura terrible aquí, por el tope de la escayota, pero aquí no tenía ningún problema como tal. Madre mía, ¿cómo va a reponerte de eso? Fue bastante circense, la verdad. Y para reponerte de eso, ¿cuánto tiempo estuviste? O sea... Tres meses, tres meses. Tres meses. Al volver, justo al volver, que era como ya había pasado un mes, me tocó y me hicieron una radiografía y me dijeron, mira, va muy bien. Yo me callé. Yo dije... Tú te has callado, ¿no? Yo calladísimo. Me dijeron, oye, pues va muy bien. Está bien que muevas la mano, Joan. Un poco sí que la he movido. Al segundo mes, lo mismo, me quitaron las callelas, me volvieron a hacer la radiografía. Yo ya iba diciendo, venga, va, que yo ya lo veo bien. De hecho, al médico le dije, ya no me duele. Y me dijo, ah, no, mira, pum. Me reventó la mano. Dije, vale, déjala, dejamos un poquito más. Y nada, fueron tres meses. Tres meses. Me acuerdo de celebrar mi cumpleaños en octubre. También con la escayola y a los tres días o así, quitarmela. Donde trabajo ahora, la primera clase la di como último día con escayola. Me acuerdo. Pues eso, de julio a agosto hasta octubre. Madre mía. Chau. 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 Chau.